Hey que tal amigos, antes de comenzar con el video de hoy los invito a que se suscriban a mis dos canales secundarios y que se unan a mi nuevo servidor de Discord, los enlaces los tendrán en la descripción del video y en los comentarios fijados, así que ahora si, vayamos con el video cobra del día. El dojo de Cobra Kai es actualmente el más fuerte en términos de números, con la ayuda de Terry Silver los dojos ahora dominan básicamente todo el valle, pero indudablemente existe una decadencia en un aspecto importante, el alumno estrella que lleva al dojo a la gloria. Aunque los trailers ya nos han presentado un personaje como el principal, sigo pensando que realmente ese personaje no llena los zapatos de ese papel, así que en este video analizaremos a las opciones y teorías sobre quien tomará ese lugar, así que ahora si, vayamos con ello. ¿Quién será el alumno estrella del dojo de Cobra Kai? Teoría número 1. Dimitri en Cobra Kai. Una de las teorías más interesantes de esta quinta temporada es que nuestro personaje tímido favorito, Dimitri, se unirá a Cobra Kai, lo cual suena bastante extraño, sobre todo contando con que Kyler estará en ese dojo. Pero, ¿por qué la gente piensa que esto es posible? La gente piensa esto porque Dimitri no sale mucho en el tráiler, simplemente tiene dos escenas, una donde Daniel decide cerrar el Miyagi-Do y una que pasó desapercibida, donde se puede ver como Dimitri se va enojado del entrenamiento. Muy seguramente, esto pase porque Chosen decida burlarse de él al recordarle al Daniel Aruso del pasado, y Dimitri se siente enojado decidiendo no seguir entrenando con Chosen. Pero creo que esto es todo, aunque si nos ponemos a pensarlo de manera fantasiosa, ver a Dimitri en Cobra Kai sería algo bastante interesante, incluso tal vez derrotando a Kyler para tomar su lugar en el dojo. Y contando con que ahora el Miyagi-Do ahora tiene a Miguel, Hawk y Robby, el puesto de Dimitri está realmente abandonado, no es necesario para ganar, al menos no comparado con esos otros tres personajes. Lamentablemente, seguramente Dimitri solo va a perder relevancia en la trama y no se unirá a Cobra Kai, pero un Dimitri enojado y siendo una estrella del dojo, es algo demasiado épico que sin duda pagaría por ver. ¿Qué opinas tú? Deja tu respuesta en los comentarios. Teoría número 2. Sean Payne. Este personaje es el más pedido desde la tercera temporada. Todos estamos de acuerdo que un Sean con habilidades marciales sería seguramente uno de los personajes más peligrosos de la historia, sobre todo por pura fuerza física, derrotando a todos y dándole batalla a personajes como Miguel, Hawk y Robby. Es difícil decir si va a regresar, pues el actor siempre está ocupado, pero sin duda alguna la trama apunta a que regrese, pues con su hermano en Cobra Kai y completamente cambiado, es de esperar que un día reciba su merecido a patadas, cosa que Sean seguramente no se va a tomar bien si es que sale de la cárcel, y va a decidir tomar venganza contra sus atacantes y contra quien metió a Kenny al dojo, es decir, una nueva venganza contra Robby. Sin duda alguna, Sean sería el mejor alumno estrella de Cobra Kai, tiene la fuerza, el odio y el potencial para dejar en los suelos a los demás personajes. ¿Pero qué opinas tú? Deja tu respuesta en los comentarios. Kenny Payne. Esta no es una teoría realmente, es básicamente lo que nos dice el tráiler, pero yo no estoy muy contento con ello, creo que le están dando un lugar demasiado grande. No creo que Kenny en su estado actual sea capaz de pelear con alguien como Robby, al cual solo logró atacar porque este último se dejaba. Tampoco contra Miguel, quien como vimos en el tráiler, se nota que le tiene mucho miedo. Kenny debería primero pasar por su etapa contra Anthony Laruso y más tarde ser capaz de hacerle frente a los demás personajes. Aunque independientemente de esto, creo que Kenny es mejor que un personaje completamente nuevo sin historia que simplemente aparezca de la nada como en Dragon Ball, cuando después de ganarle al villano, aparece un villano más fuerte de la nada. Pero en fin, ¿tú qué opinas de esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, estas son las opciones de los alumnos estrella de los dojos de Cobra Kai. Me faltó una teoría más que sería el hijo de Mike Barnes, pero prefiero hacerle un video completamente extenso y hablar de ese tema. Así que en fin, cuéntame tú quién crees que debería ser el nuevo alumno estrella de Cobra Kai. Suscríbete a mi canal secundario y a mi otro canal secundario, dale like al video y también suscríbete a este canal. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christophe. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy.